Una balacera en el Suntory, restaurante de lujo en la colonia del Valle de la Ciudad de México, se registró la noche de este jueves. De acuerdo con lo indicado en reportes, el abogado Jesús Hernández Alcocer, de 79 años de edad, disparó en al menos tres ocasiones en contra de una mujer. El sujeto habría matado a la cantante del regional mexicano Irma Lidia Gamboa, de quien se indica se trata de su esposa de 21 años de edad. Hernández Alcocer fue detenido luego del homicidio.